¿Qué es la compra de las existencias? Evidentemente estamos hablando de las compras de las existencias, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos lo siguiente, vinculado con la compra tenemos el qué, la compra es el movimiento, en este caso de los bienes físicos que se producen en la empresa, es lo que da lugar a la compra, y luego tenemos la corriente monetaria, la corriente monetaria va asociada evidentemente al pago a los proveedores, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que mientras no se produce ese pago tenemos un pasivo financiero, pasivo financiero que en este caso supone para la empresa una obligación contractual de qué, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros. Es decir, que lo que vamos a hacer va a ser saldar esa duda con el proveedor entregándose de activos, bien sea en tesorería, ¿de acuerdo? Recursos líquidos o con cualquier otro activo que podamos entregar a cambio, ¿vale? Se incluye dentro de débitos por operaciones comerciales y recogemos proveedores y acreedores varios, sabiendo, como ya sabemos, que no es lo mismo un acreedor que un proveedor, ¿de acuerdo? Ya lo comentamos el otro día. Y se origina en consecuencia de la compra de bienes y servicios por operaciones en el tráfico de la empresa. Es decir, que la deuda que surge en consecuencia del aplazamiento en una compra se recogería dentro de un pasivo financiero. Como ejemplo, si os acordáis, esto lo vimos en el tema 2 de existencias, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Que hacíamos una compra, teníamos unos descuentos, ¿de acuerdo? Y luego teníamos una factura de la empresa de transportes y la empresa de seguros, ¿acordáis? Lo que pasa es que no lo contabilizamos. Ahora es cuando vamos a contabilizarlo, ¿de acuerdo? Fijaros que el precio de adquisición unitario es exactamente igual, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Aquí, ¿qué tenemos? Supongamos que esto es una única factura. Es decir, el proveedor nos ha emitido una factura donde tenemos el qué? Un precio de compra de 1.000 a 100 y en la misma factura, en el mismo documento, ¿de acuerdo? Tenemos el qué? Tenemos unas minoraciones, unos descuentos y rebajas que vienen recogidos aquí, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otras dos facturas u otras dos operaciones diferentes a esta, ¿sí o no? Tendremos la factura de compra al proveedor, que es hasta la parte de descuentos y el precio de compra. O sea, va todo en una misma factura, la compra y los descuentos en una factura. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos los gastos de transporte, otra factura diferente, y los gastos del seguro, otra factura diferente. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué pasa? Que en este caso tenemos la compra. ¿Cómo se contabiliza la compra? Se contabiliza por el neto, por el total de la factura. ¿Vale? O la base imponible. ¿Cuál es la base imponible de la factura? El precio de compra menos los descuentos, ¿sí? Rebajas. Con lo cual, cuando tenemos descuentos en una única factura, no se contabilizan. No se contabilizan. Va por la base imponible, con lo cual es situación más sencilla. Pero aquí recojo la compra por importe de cuánto, de 94.600, que ¿qué sería? 1.000% menos qué, menos en este caso, todos los descuentos y rebajas. Una sola factura. ¿Es la factura de mi proveedor? ¿Tenemos claro? Y ahora, ¿qué ocurre? Que aplicamos el IVA, es decir, el 21% de IVA, que va sobre esta base imponible, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que el IVA, ¿qué? Si es IVA como soportado, es un activo, por eso va en el debe, que me da el derecho a qué, me da el derecho a minorar el IVA como repercutido. ¿De acuerdo? Bien. Y recogemos la cuenta de qué, del proveedor. ¿Yo qué le debo al proveedor? Al proveedor le debo lo que yo he comprado, 94.600, más el qué, me tiene que, le debo pagar el IVA por 19.866. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Que realmente lo que yo le debo por la operación de compra a mi proveedor, ¿qué es únicamente? La compra, 94.600. ¿La otra cantidad qué es? Una cantidad que no tiene que ver nada con la operación de compra. ¿Pero qué ocurre? Que al introducirse el IVA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo a mi proveedor, además de lo que le debo por mí mismo, ¿qué le tengo que dar? 19.866 euros. Que se los doy a él, pero no son para él. ¿Son para qué? Para que él lo ingrese en mi nombre, en la hacienda pública. ¿De acuerdo? Y de esa manera yo podré deducírmelo del IVA repercutido. ¿Sí o no? O sea, que esta cantidad, repito, yo se la pago a quién? A mi proveedor. Es una salida de mi tesorería. Pero es un dinero que yo se lo doy a quién, a mi proveedor, ¿vale? Pero estoy pagando en nombre de la hacienda pública. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que tengo el derecho a deducirlo con el IVA repercutido. Y luego, ¿qué tenemos? ¿La operación de qué? De el transporte y el seguro. Aquí lo hacemos de forma única. ¿Qué significa? ¿Son gastos necesarios para poner las existencias que compra mi proveedor en mi almacén? Sí. Con lo cual, no es gasto de transporte ni es gasto de seguro. ¿Qué? Mayor importe de la compra. ¿De acuerdo? Con el correspondiente IVA soportado, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Fijaros que el IVA soportado solamente va sobre qué cantidad. Sobre los gastos de transporte. Porque los seguros van exentos de IVA. ¿Vale? O sea, los seguros, ¿vale? No llevan IVA. ¿Vale? Llevan IVA los gastos de transporte. Por eso va, si os dais cuenta, el 21% sobre las 2.000. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y aquí le das la misma. ¿La diferencia cuál es? Que aquí se lo debo a un proveedor y aquí se lo debo a un acreedor. Con lo cual, tenemos que saber cuál es la diferencia entre qué. Entre un proveedor y un acreedor. ¿De acuerdo? Ya lo comentamos el otro día. ¿Vale? Lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito. Yo entrego una cantidad a mis proveedores a mis acreedores. ¿De acuerdo? Y ellos lo que hacen es que se la quedan. Pero es de la hacienda pública. ¿De acuerdo? Por eso es un IVA soportado que es deducible. Lo tenemos claro. Vamos a ver la otra solución. Es decir, una alternativa diferente. Es decir, supongamos lo siguiente. Supongamos en este caso que resulta que nuestro proveedor, o sea, en la misma situación de antes, si veis queda exactamente lo mismo. Pero temporalmente es diferente. Aquí en vez de tener, aquí vamos a tener, en vez de anteriormente, un solo documento, una sola factura de mi proveedor, ¿qué vamos a tener? Dos. Es decir, mi proveedor, ¿qué es lo que hace? Me manda una primera factura por la compra simplemente. Es decir, mil por cien. Y al mes, a los quince días, cuando sea, ¿vale? Es cuando me manda el que otra factura de abono, es decir, con signo como negativo. ¿De acuerdo? En donde se recogen todos los descuentos y rebajas. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Aquí hay dos facturas. En dos momentos temporales diferentes. Primero, me factura las unidades de mil a cien. Y al tiempo que hace, me hace otra factura de abono recogiendo los descuentos y rebajas. ¿De acuerdo? Aquí una cosa. Tener en cuenta que, repito, va con signo negativo. ¿Vale? Con lo cual, cuando es una factura de abono, ¿qué se hace? ¿Se reconoce un IVA repercutido o un IVA soportado negativo? Se reconoce un IVA soportado negativo. Eso significa que, en el caso de la segunda factura, el IVA, en vez de ir soportado en el debe, va a ir donde en él. A ver, porque va a suponer una reducción de mi derecho a deducir el IVA soportado. ¿De acuerdo? Con lo cual, contabilización. Además, fijaros. ¿Cuál es el precio de adquisición? Exactamente el mismo de antes, ¿a que sí? Lo que ocurre es que, en vez de hacerlo todo con una sola factura, lo hacemos en dos. Por eso supone una modificación luego en el inventario. ¿Vale? En el almacén. Bien, compramos primera factura. ¿Vale? La primera factura, ¿hay algún descuento? No. Se concederá a posteriori. Segunda factura, ¿qué recogemos? ¿Qué ocurre? Si una factura de abono, ¿a mi proveedor cuánto le deberé? Le deberé el total de descuento menos cuánto, más cuánto, más el 21% de IVA. ¿Vale? Con lo cual, el 21% del IVA, ¿veis que va dónde? ¿En él? A ver. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si resulta que se ha minorado la compra, el IVA soportado también, ¿qué ha pasado con el A? Disminuido. Eso significa que, ¿ahora qué ocurre? Que el derecho que yo tengo a deducir el IVA soportado disminuye. ¿Por qué? Porque ha disminuido la compra, evidentemente. Llamar la atención de lo siguiente. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí inicialmente contabilizamos la cuenta de compras. ¿Lo veis? Y me diréis, oye, ¿y por qué estos descuentos no minoran la cuenta de compras? ¿Veis que no está la cuenta de compras en el haber? ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. En principio, porque sabéis que hay un principio de no compensación. No podemos compensar unas cuentas con otras. Y en segundo lugar, también por la propia lógica de la operación. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esto es una menor compra a consecuencia de qué? De diferentes motivos. Con lo cual, de lo que se trata es de informar claramente por qué se han producido esos descuentos. Y sabéis que hay tres motivos fundamentales. ¿Vale? ¿Cuáles son? En contabilidad. Tenemos el descuento como sobre compras por pronto pago. ¿Vale? Que si os dais cuenta, es el importe que tenéis ahí de 1.000. ¿De acuerdo? Luego tenemos la devolución de compras y operaciones similares por importe de 1.400. ¿De acuerdo? Y los rappels sobre compras, 3.000. La suma de estas tres cantidades, ¿qué nos tiene que dar? El total de los descuentos. Pero diferenciamos. ¿Por qué diferenciamos? Porque, repito, me da más información conocer que he dado un descuento por pronto pago que por descuento comercial o por un rappel. Evidentemente, a mí en la empresa me interesa conocer el qué. Los diferentes tipos de descuentos. ¿De acuerdo? Pero si os dais cuenta, ¿qué ocurre? ¿Se lleva a qué? A cuenta en el grupo como 6. Es decir, si os dais cuenta, es una de las pocas ocasiones donde las cuentas, las cuentas de gastos normalmente donde se van siempre. ¿En él? Debe. Con lo cual, hay algunas ocasiones en las cuales son... A ver. ¿Por qué van en él a ver? Porque esto no es un ingreso. ¿Vale? Es el qué. Es una menor compra. Al ser una menor compra, ¿qué hacemos? Minoramos en él a ver la cuenta de compras. Por eso va al lado opuesto donde normalmente van las compras. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito, contabilizamos el qué. La compra, primera factura. Y la segunda que hacemos, reconocemos el qué. El abono es contabilizar al contrario. El proveedor disminuye, le debo menos. ¿Mis compras qué ocurre? Ahora son menores. ¿Por qué son menores? Porque me han concedido tres descuentos. Y evidentemente, ¿qué ocurre? Si hay una menor compra, hay un menor IVA como soportado. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Ya lo comentamos el otro día. Las empresas, un mismo documento siempre se contabiliza por dos partes. Es decir, si yo contabilizo una compra, ¿vale? La empresa a la cual le compro, ¿qué va a contabilizar? Una venta. Por eso que ocurre que al mismo tiempo que hablamos de las compras, vamos a enlazarlo con el otro lado. Porque una factura, lo que para uno es compra, para otro es venta. ¿Bien? Eso significa que igual que tenemos compras como gastos, ¿qué tendremos? Ingresos. En este caso, consecuencia de qué. De las ventas. ¿Vale? ¿Y cómo se valoran los ingresos? ¿Se valorará por qué? Por el valor razonable, recibido por recibir. ¿Qué es la audiencia contraria? ¿Qué será? El precio de adquisición. El precio, en este caso, de venta. Lo que para uno es precio de venta, para otro es precio de adquisición. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, nosotros, ¿cómo valoramos los ingresos? En función del precio que viene en la factura. ¿Vale? No hay que calentarse la cabeza. Si en las compras se descontaban los descuentos y rebajas, aquí caeremos también. Un descuento y una rebaja que supondrá una minoración de los ingresos. Perfecto. ¿Vale? Y luego, que lo sepáis, no lo vamos a preguntar, ¿qué tenemos? Si hay intereses, también se minorarán. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. Y luego, también, si hubiera el IVA, sobre todo, repercutido, que no fuera, en este caso, repercutible, ¿qué teníamos que hacer? Aumentaría el valor del ingreso. Pero, repito, únicamente nos tenemos que quedar con qué. Con que la valoración de los ingresos, ¿cómo se va a hacer? Precio de venta menos los descuentos y rebajas. En el otro caso, ¿qué era? Precio de compra más el qué. Menos descuentos y rebajas. Con lo cual, veis que es exactamente lo mismo. ¿Vale? Las cuentas de compra, ya las vimos, grupo 6. Las compras de ventas, ¿dónde están? Grupo 7. ¿De acuerdo? Nosotros, este año, bueno, este año, ¿cuáles vamos a utilizar fundamentalmente? Vamos a utilizar la 700 venta de mercaderías. ¿Por qué? Porque estamos contabilizando, estamos aprendiendo a contabilizar una empresa comercial. Y también vamos a utilizar la cuenta 705 que es la empresa, perdón, la cuenta de prestación de servicios. ¿Qué es para qué tipo de empresas? Para las empresas de servicios. ¿Vale? Son las dos. Y acordaros, igual que tenemos descuentos y rebajas en las compras, ¿qué tendremos también? Descuentos y rebajas en las, ¿veis que es igual? Con las mismas cuentas, 706, ¿vale? Que será en este caso la de pronto pago, las devoluciones y comerciales 708 y 709 los rappels. ¿De acuerdo? No vamos a utilizar ni vamos a ver la 701, la 702, la 703 ni la 704. ¿Vale? Porque si os dais cuenta están vinculadas con qué tipo de empresas. Empresas industriales, ¿vale? Que esas las dejamos para quien le guste. Luego profundiza en la contabilidad de costes, ¿vale? Es otra fase más de la contabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Exactamente el mismo ejemplo que estamos siguiendo con las compras. Es decir, ahora lo que hacemos es que en vez de ser nosotros los que compramos, somos los que vendemos. Es exactamente la misma factura, pero en vez de ser yo, el que la recibo, soy el que la emito. ¿De acuerdo? Pero, fijaos, exactamente igual, ¿vale? Tenemos el qué. Precio de venta, 1.000%. ¿Los descuentos cómo son? Exactamente los mismos. Y tengo teniendo el qué. Uno gasto de transporte y uno gasto de seguro. Por ejemplo, es exactamente lo que vamos a hacer hace 5 minutos, ¿sí o no? Pero en vez de contabilizarlo como una compra, tengo que contabilizarlo como una venta. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la venta tenemos un ingreso. Porque se produce la corriente, en este caso física de los bienes. Pero va asociado a la corriente monetaria, ¿vale? Que evidentemente a la corriente monetaria, ¿qué supondrá? La entrega, normalmente, de dinero a, en este caso, recibir la entrega de dinero de mi cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, si yo esa venta no la cobro, aparecerá que un activo como financiero. De forma similar. Es decir, tendremos una cuenta de clientes, ¿de acuerdo? Que es un activo financiero, que es cualquier activo, que sea o bien dinero, que no es nuestro caso. Un instrumento de patrimonio de otra empresa, que son acciones, que tampoco es nuestro caso. O suponga un derecho contractual a recibir, en este caso, efectivo u otro activo financiero, que es nuestro caso. Es decir, un cliente a qué me da derecho. ¿A recibir el qué? A recibir efectivo u otro activo financiero que cancele ese derecho de cobro. En este caso, ¿qué tenemos? Que son créditos por operaciones de qué tipo? Comerciales. ¿De acuerdo? Que son aquellos activos financieros, clientes y deudores varios. Que ya sabíamos el otro día cuál es la diferencia entre un cliente y un deudor. ¿Vale? Que se originan en la venta de bienes y prestación de servicios por la operación de tráfico de la empresa. ¿De acuerdo? Es muy importante. Para que sea cliente proveedor, para que sea cliente tiene que ser tráfico de la empresa. ¿Bien? Vamos a contabilizarlo. Pero es exactamente igual. Es lo mismo dado a la vuelta. Es decir, yo ahora que tengo una factura por mil a cien. Y en esa misma factura que tengo todos los descuentos y rebajas. ¿De acuerdo? Con lo cual, la base imponible de la factura que sería mil por cien, menos que, menos todos los descuentos. Esa es la base imponible de la factura. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Solamente hay una factura que recoge todo. ¿De acuerdo? El IVA que se le aplica a la base imponible. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tenemos? Venta de mercaderías. ¿Cómo es un ingreso? ¿Va dónde en él? A ver, lógicamente. Porque es un incremento de patrimonio. Y los ingresos, como incrementan el patrimonio, aumentan por él. A ver. ¿Por cuánto? Por el precio de venta, menos todos los descuentos. 94.600. ¿A eso que se le aplica el IVA como? Repercutido al 21%. Con lo cual, ¿mi cliente qué me debe? Me debe lo mío. Lo mío. Es decir, las 94.600. Yo cuando cobre de mi cliente los 114.466 euros, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos me puedo meter en mi bolsillo porque son míos? Únicamente 94.600. Los otros no me los meten en el bolsillo. Los tendré ahí guardados. ¿Por qué? Porque estas 19.866 no son mías. Se las he cobrado a mi cliente, ¿vale? Para que yo ingrese su IVA en su nombre donde la hacienda pública. Con lo cual que tengo la obligación, una deuda con la hacienda pública, ¿de qué? De ingresarle 11.866 euros porque no es mío. ¿Es de quién es? Suyo. ¿Vale? De ahí al que el IVA repercutido suponga un pago a la hacienda pública, pero a ese IVA repercutido, ¿qué le quitaremos? ¿El IVA cómo? Soportado. Con lo cual, trimestralmente, ¿qué hago? Veo cuál es mi IVA repercutido, le resto mi IVA soportado y lo normal saldrá a pagar y lo tendré que ingresar en la hacienda pública a través del modelo 303. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Vale? Antes del día 20. Son trimestrales, son naturales. 20 de abril, 20 de julio, 20 de noviembre, 30, 31 de enero. ¿Vale? Porque en enero, además, hay que hacer un resumen anual, que es el 3,90, y de que dejen un plazo de tiempo, ¿por qué? Para esperar a que recibamos las facturas, para ajustar los albarones que recibamos las facturas, etc. Por eso, se deja un poquito de tiempo más. Porque, además de los cuatro trimestres, tenemos que hacer un resumen como anual, que es el 3,90, ¿de acuerdo? Donde lo que hemos hecho los cuatro trimestres se lo resumimos y lo damos a la hacienda pública. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Bien. Esto es muy atento, muy atento. En el caso de la compra, acordaros de qué. De que los seguros y los gastos de transporte no eran ni seguros ni gastos de transporte, que eran compras. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque la compra y el seguro modifica el precio de venta. No. Con lo cual, el gasto de transporte es un gasto de transporte. Y los seguros son un gasto de seguro. ¿Vale? Y los recogemos como 624, transporte, un gasto normal. Y el seguro, el 625, con un gasto de seguro. Le aplicamos el 21% de IVA solamente a los gastos de transporte. ¿Y qué tendremos? El IVA como soportado. ¿Vale? Porque esto sigue siendo una compra. ¿De acuerdo? Y a los acreedores prestaciones de servicios, 2.770. ¿Vale? Con lo cual, fijaros, durante un trimestre habrá tantos asientos en el IVA repercutido como ¿Cómo qué? Como facturas de venta. Y habrá tantos asientos en el IVA soportado como facturas de compra. ¿Vale? De ahí que, por eso, acordaros que lo vimos el otro día, que trimestralmente, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el saldo del IVA repercutido y el saldo del IVA soportado, ¿y qué hacemos? Lo cancelamos para que se quede a cero. ¿Veis lo que hicimos el otro? Pero que pueden ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 anotaciones en un trimestre. ¿De acuerdo? Y al final se coge el total. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una factura. ¿Habría mucho problema en contabilizar en vez de una factura dos facturas? ¿Qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. ¿Yo qué es lo que hago? Emito la factura de venta. 1.000 por 100. Factura número, la que sea, con fecha, el que sea. Y a los 15 días, la semana, el mes, ¿qué hago? Cuando ya tengo los descuentos claros, ya se los he concedido, ¿qué hago? Le mando otra factura, ¿vale? Con otro número diferente, otra fecha diferente, exactamente como la que hemos hecho anteriormente. Pero ¿con qué conceptos? Con los descuentos. Solo con los descuentos. Con lo cual tengo, una no, dos facturas. Como la contabilidad contabiliza documentos, si hay dos facturas, ¿cuántas operaciones tenemos que contabilizar? Dos, porque son dos fechas diferentes, dos facturas diferentes, ¿vale? Y temporalmente tenemos que seguir la fecha de facturación para contabilizarlo. ¿Qué significa? Que contabilizo, en primer lugar, la venta. Sin ningún tipo de descuentos. Que es el primer documento, ¿de acuerdo? 1.000 por 100. 1.000 por 100, ¿de acuerdo? Más el 21% de IVA. IVA ha repercutido mi cliente. Exactamente igual. Y luego, a los días, recibo la otra factura de abono. ¿Por qué? Porque será una factura de venta con signo como negativo. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que el IVA será como, no será IVA repercutido, será menor IVA repercutido. ¿Por qué? Si bajo la venta, mis ventas son menores, mi cliente me debe menos y el IVA repercutido, ¿cómo será? También menor. Es decir, si cogéis el asiento anterior y este y lo sumáis, ¿qué nos tiene que dar? Exactamente lo mismo, lo que pasa es que se hace en dos fases, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros aquí, el segundo asiento que tengo. A mi cliente, ¿cuánto le voy a cobrar menos? Los descuentos que le he concedido, más el IVA, porque evidentemente una menor venta, un menor IVA repercutido. De ahí que tenemos que el cliente disminuye en qué, en los descuentos más el IVA, más el IVA, el IVA repercutido, ¿qué ocurre? Va al lado contrario, donde es normal, siempre va en el haber, pues en este caso va el debe, y que recojo los tres descuentos, diferenciando por qué, el por pronto pago, el de los rappels, y el cual, y el que tenemos también por los descuentos comerciales, ¿de acuerdo? Y los gastos, ¿cómo serían de transporte y los gastos de seguro? Exactamente, igual. Pero que esto, a lo mejor, a la hora de plantearlo a nivel docente teórico, pero a nivel práctico no hay ningún tipo de duda. ¿Cuántas facturas tengo? Dos, dos facturas, ¿de acuerdo? Otra posibilidad que se puede dar, ¿vale?, es la siguiente. Es que cuando resulta que cuando se concedan los descuentos, en vez de hacer una factura y luego una modificativa, le puedes decir, oye, te mando esta factura con los descuentos, ¿vale?, rompe la anterior y quédate con la nueva. Porque en definitiva es lo mismo, es decir, si sumamos las dos facturas, ¿el efecto cuál es? El mismo que una. Ahora bien, o se hace un abono o se hizo ya la factura que te mandé inicialmente sin descuentos, ¿qué haces? Te la mando ahora, ¿cómo? Con descuentos. Eso supondría que teníamos que hacer, modificar el asiento contable, ¿vale? Si lo hicimos, habría que cambiarlo, ¿vale? Una factura por la otra, ¿de acuerdo? Porque la primera, ¿qué es? Cuando hay dos facturas, es venta, descuento, pero cuando hay una factura, ¿qué es? Todo junto, por eso hay que contabilizarlo, ¿de acuerdo? Hombre, eso se puede hacer siempre y cuando el IVA no se haya ya cerrado. Es decir, una vez que cerramos el trimestre del IVA, no se puede modificar el trimestre porque ya está completamente cerrado, ¿de acuerdo? Esto atentos, ¿de acuerdo? Esto va a necesitar un poco más de concentración, ¿vale? A ver, fijaros. Bueno, evidentemente, en el caso de que estamos viendo los activos financieros, y más en la situación actual, no sé si lo habréis oído, normalmente dice, bueno, uno de los índices que dan es los índices de impagados. ¿Os suena? Vale, ahora está, bueno, muy de moda, ¿vale? O sea, que se oye últimamente, ¿cuál es el índice de impagado de los bancos y tal? Y se da, en este caso, el porcentaje de los créditos que no cobramos. Bien, ¿qué ocurre? Por desgracia, en este momento de crisis, ¿cuál es una de las consecuencias? Una de las consecuencias es que muchas empresas no pueden cobrar a sus clientes. ¿Por qué no pueden cobrar a sus clientes? Pues porque sus clientes, posiblemente, tampoco puedan cobrar a sus clientes porque algún cliente, pues la empresa ya ha cerrado y adquiere la suspensión de pagos, etcétera, etcétera. Vale, no vamos a entrar en esas circunstancias. ¿Pero qué ocurre? Que es posible que yo tenga saldos de clientes, ¿vale? Que en su día, cuando dice la venta, el cliente, la posibilidad de cobrar del 100%, pero transcurrido un tiempo es posible que por problemas empresariales, económicos, financieros, por lo que sea, es posible que ese cliente no me pague o no le pueda cobrar. ¿De acuerdo? Es decir, eso es lo que está, por desgracia, repito, a la orden del día. Con lo cual, si tenemos un cliente, ¿de acuerdo? Que no puedo cobrarle, ¿tenemos que hacer algo contablemente? Sí. Es decir, ese cliente que, por ejemplo, su importe es de 1.000, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si voy a poder cobrar 1.000 o no voy a poder cobrar 1.000, ¿de acuerdo? Porque resulta que si ese cliente que yo me debe 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y si es seguro que no voy a poder cobrarle, ¿qué tengo que hacer con ese cliente? Darlo de baja. Porque esos 1.000 euros, ¿cuánto valen ahora? Nada. ¿De acuerdo? Pero esa es una posibilidad. ¿La posibilidad cuál es? Que yo a 31 de diciembre le tengo que hacer ver el saldo de mis clientes, la posibilidad que tengo de cobrarlos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquellos clientes que seguro, seguro, seguro no voy a cobrar, los tengo que dar de baja. Doy de baja al cliente y reconozco una pérdida, ¿vale? Porque eso, evidentemente, ¿cómo repercuta mi empresa? El tener un cliente, ¿qué significa? Es una venta que hice en su día que no voy a poder cobrar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esa venta no está al venta. ¿Por qué? Porque ese ingreso a esa venta lo voy a poder contabilizar. No, porque no he realizado esa venta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tengo que recogerlo, esa pérdida. Si yo tiene un cliente por 1.000 euros que no voy a cobrar, ¿eso es bueno o malo? ¿Eso afecta negativo o positivamente mi patrimonio? Negativamente. Porque tengo una pérdida, ¿de acuerdo? Esa es la situación más sencilla. ¿Por qué digo más sencilla? Porque siento esta situación. Es la siguiente. Aquí os he dicho que es seguro, seguro que no voy a cobrar, ¿vale? Y sin entrar en las diferencias fiscales y contables, si yo contablemente tengo la certeza de que no voy a cobrar, lo doy de baja como pérdida definitiva. Desaparece el cliente y reconozco la pérdida que supondrá una minoración de mis beneficios. ¿De acuerdo? Pero hay otra situación que es lo que llamamos el deterioro de valor, como tenéis ahí. Si yo tengo un cliente y creo que no voy a poder cobrarle, pero no estoy seguro, ya no lo mismo de antes. Antes, repito, he dicho que es seguro que no le voy a cobrar. Ahora no. Ahora yo tengo un cliente que tengo indicios de que es posible que no le pueda cobrar, pero no es seguro que no le pueda cobrar. Con lo cual, si yo tengo un cliente que es posible que no le pueda cobrar, pero no es seguro al 100%, no lo puedo dar de baja ni reconocer la pérdida definitiva. ¿Qué ocurre? Que en ese caso hablamos del deterioro. ¿Un deterioro qué significa? Significa que es a 31 de diciembre se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado y evidentemente ocasiona una reducción o retraso en el cobro. ¿De acuerdo? Consecuencia de la insolvencia. ¿Qué hacemos? Comparamos el qué. El valor en contabilidad. ¿De acuerdo con qué? Con el valor del dinero que voy a recuperar. Normalmente es un cliente o se recupera o no se recupera. La mitad, la otra mitad. Pero normalmente es o se recupera o no se recupera. Con lo cual, si yo tengo un cliente que en libros, es decir, en contabilidad, vale 1.000 euros, si espero que no voy a cobrar nada, ¿ese cliente en cuánto se ha deteriorado? Hay 1.000 euros. Pero puedo darlo de baja, no puedo de baja al cliente. ¿Qué ocurre? Reconozco una pérdida, sí, pero no es como la de antes. Hay una pérdida, antes me he dicho que era como definitiva. ¿Esta pérdida cómo es? Posible. ¿Pero es posible que ese cliente recupere su valor? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que no es definitiva. Es una pérdida de valor, ¿cómo? Posible, pero no segura. Y esa posibilidad de que recupere el valor en un futuro, ¿vale? Por eso se llama, es un deterioro de valor. ¿Qué es como reversible o irreversible? ¿Es reversible? Es decir, no es seguro, pero es posible que recupere valor. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué tenemos? Que si resulta que el cliente ha perdido valor, recogeremos como un gasto. Y si ese cliente recupera valor, recogeremos un ingreso. ¿De acuerdo? Ahora haremos el juego contable. Repito, es un tema que es que está al orden del día. Es decir, por desgracia, casi todas las empresas tienen insolvencias. Con lo cual, que sepáis que tenéis que saber cómo contabilizarlas. Diferenciando lo que es definitivo, de lo que es reversible. Son dos procesos diferentes. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Bien. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo un cliente, que pienso que no voy a cobrar, ya no es un cliente. ¿Ahora qué es? Un cliente con una coletilla. Es un cliente de dudoso cobro. ¿De ahí el qué? Que cuando yo tengo el qué, en mi contabilidad, los clientes, tengo que separar cuáles son clientes de clientes de dudoso cobro. Porque ahora, ¿vosotros os interesa conocer en la empresa cuál es un cliente de dudoso cobro? Por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual, repito, cuando es el deterioro no se da de baja al cliente. El cliente lo pasamos al cliente de dudoso cobro. Y reconocemos el qué? Una pérdida por deterioro. ¿De acuerdo? Una pérdida por deterioro. ¿Que es igual que la de antes? No. Porque la otra, la definitiva y esta es posible, pero no segura. Es decir, puede que revierta. Son las dos pérdidas, pero van a dos cuentas como diferentes. Una informa de tus clientes que seguro que ya no vas a cobrar. Y otra informa de tus clientes que es posible que no vayas a cobrar. ¿De acuerdo? Reconociendo como un gasto. ¿Bien? Para hacer esto hay dos métodos. ¿Vale? Es decir, estas insolvencias de clientes para reconocer la pérdida, hay dos formas de reconocerlas que son admitidas por el Plan General de Contabilidad. Que es el método globalizado y el método individualizado. ¿De acuerdo? Bien. Método globalizado que supone, al final del ejercicio, yo hago una estimulación global del riesgo. Es decir, yo digo, bueno, 31 de diciembre. Y yo digo, pues por ejemplo, yo considero que el año que viene, que el año que viene se van a producir como insolventes y como pérdidas el 3% de mis ventas, por ejemplo. ¿Vale? En base a qué hay en la información del pasado. O el 1% de mi saldo de clientes o del saldo de mes. Y la empresa, ¿qué hace? Tiene un histórico de sus deterioros y de sus pérdidas y lo relaciona con otra variable. Con lo cual, ¿yo qué hago? Lo que yo considero que va a ser pérdida por deterioro, por insolvencia, ¿qué es? Es un porcentaje de una variable que tiene una relación con los ingresos, con las ventas. ¿De acuerdo? Ahí cada empresa elige el que le dé la gana. O sea, no hay ninguna que nos diga cómo hacerlo. Bien. Con lo cual, repito, un 3% de mis ventas. ¿Por qué? Porque se entiende que cuanto mayor vendas, cuanto mayor sean tus ventas, la probabilidad de tener impagados, ¿cómo va a ser? No, perdona. De 2 de cobro, ¿cómo va a ser? Mayor. ¿Vale? Ese es el globalizado. ¿De acuerdo? Repito. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Yo a 31 de diciembre, ¿qué hago? Contabilizo como pérdida una estimación y doy de baja la del año anterior. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos con el individualizado? Aquí lo que hacemos es un seguimiento cliente a cliente. ¿Vale? Es decir, cuando un cliente tengo conocimiento de que es posible que no vaya a cobrar, ¿qué hago? Lo paso al cliente deudoso, cobro. Y contabilizo la pérdida posible, ¿por qué cantidad exacta? Por la del cliente. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en este método siempre va a coincidir el qué. La pérdida con los clientes deudoso, cobro. ¿Por qué? Porque, repito, en el primero que tenemos, en el primero yo doto una cantidad X, ¿pero es seguro que esa cantidad vaya a ser deudoso, cobro? Yo calculo un porcentaje, un 3% de mis clientes. Pero realmente el año que viene, ¿qué podrá ser? ¿Más o menos? Pero aquí no, aquí es, si un cliente de 1.000 euros es posible que no le cobro, ¿qué hago? Cliente deudoso, cobro, ¿por cuánto? Por 1.000 y pérdida por 1.000. Que se produce otro de 2.000, dudoso, cobro por 2.000. Pérdida, ¿por cuánto? Por 2.000. ¿Por qué es individualizado? Porque individualizo la cantidad de cada cliente, ¿de acuerdo? Bien, la mejor forma es verlo a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, cuando existan dudas relativas al cobro de un importe, previamente reconocido como ingreso, que es el caso, estamos hablando de las ventas, o por prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro. Pero es decir, cuando crea que no voy a cobrar, reconozco un gasto. Y cuando ese cliente recupere su valor, lo reconoceré como un ingreso. ¿Vale? El ejemplo. ¿Vale? Esto es fundamental. Fijaros. A 31 de diciembre, una empresa determina el riesgo de fallidos realizando una estimación del 5% sobre el saldo de clientes al cierre del ejercicio. A 31 de diciembre, ¿qué ocurre? ¿El saldo de clientes de esta empresa cuánto es? 300.000 euros. ¿Esta empresa cuánto cree, cuánto estima que va a ser de dudoso cobro? ¿Qué va a ser, en este caso, insolvente? Un 5%. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo que hago? El 5% de 300.000. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales. ¿Es del grupo qué? Del grupo 6, porque es una pérdida. Pero esta cuenta 6,9,4 es una cuenta que me dice que la pérdida definitiva o que no es definitiva. No es definitiva. ¿Por qué no es definitiva? Porque es posible que recupere el valor. ¿De acuerdo? Y recoge en una cuenta 4,9,0. Y me diréis, ¿por qué hay una cuenta 4,9,0 en el pasivo? Fijaros. Yo tengo un cliente, ¿por cuánto? Tengo un cliente, ¿de acuerdo? Por una cantidad. ¿Y yo qué espero? Espero que mis clientes que pierdan valor, ¿por qué cantidad va a ser? Por 15.000 euros. Es decir, yo espero que mis clientes, ¿vale? Insolventes, ¿cuánto van a ser? 15.000 euros. ¿Pero yo puedo dar de baja esos 15.000 euros? No. ¿Por qué? Porque no es seguro. ¿Cuándo los podría dar de baja? Cuando sea seguro. Aquí no es seguro, no es definitivo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Como no es definitivo, yo puedo dar de baja a los clientes. ¿Por importe de 15.000 euros? No. Bien, pero esos clientes por 15.000, ¿cuánto valen? Cero. ¿Cómo hago que valgan cero? Si yo cojo la 4,3,0, ¿son clientes que valen en él? Debe. ¿Y esto va en él? A ver. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la pérdida por deterioro supone que aparezca otra cuenta en él a ver, que es la 4,9,0, deterioro de valor por las pérdidas de los insolventes. Esta cuenta, ¿por qué va en él a ver? Es un pasivo para la empresa. ¿Realmente vamos a tener que pagar algo por este pasivo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está corrigiéndome el activo de clientes. Repito, yo tengo un activo de clientes, ¿por qué cantidad? Por 15.000 euros. Que yo espero que sean, ¿cómo? Definitivamente, incobrables. Pero los puedo dar de baja, no. Pero, ¿qué ocurre? Que tengo 15.000 euros de clientes que no valen nada y no los puedo dar de baja. ¿Cómo dejo yo en contabilidad que no valen nada? Creando una cuenta de deterioro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los deterioros, ¿qué supone? Crear una cuenta compensadora. El cliente en el debe se compensa con qué? Con su provisión en él, con el deterioro en él. A ver. 15 en el debe. Y 15 en el haber. ¿Cuál es el valor del cliente? Cero. Con lo cual, esta cuenta estará mientras qué? Mientras tengamos los deterioros. Porque, repito, como no es definitivo, no puedo darlo de baja. ¿De acuerdo? 15.000 en el debe del cliente menos 15.000 en el haber. Por el deterioro, ¿cuánto vale? Cero. Eso significa que los deterioros, ¿qué ocurre? Como no puedo dar de baja la cuenta de activo, ¿qué hago? Crear una cuenta correctora. Que es la cuenta de deterioro. Y una vez que hay un deterioro, ¿qué ocurre? Es como si hubiera, pues, un matrimonio. ¿Qué significa ese matrimonio? ¿Dónde va el cliente? ¿Dónde va su deterioro? Van como juntos. Mientras esté una, esté la otra. ¿De acuerdo? Bien. Esto es a 31 de diciembre. Durante el ejercicio, supongamos que yo me entero que un cliente de 300 euros es posible que no cobre. ¿Qué hago? Es un cliente. ¿Ahora qué? Es un cliente como dudoso. ¿Qué tengo que hacer? Dar de baja el cliente. Con lo cual se me queda como a cero y pasa que a un cliente como dudoso cobro, cambio un activo por otro. Repito. ¿Yo qué hago? Si yo dejo los 300 en el saludo de clientes, es mentira. Ya no es un cliente. Es un cliente como de dudoso cobro. Lo cancelo, lo doy de baja y ¿qué recojo? El nacimiento de un nuevo cliente de dudoso cobro. ¿De acuerdo? Bien. Si finalmente cobro al cliente, ¿qué hacemos? Si cobro a este cliente de dudoso cobro. Doy de baja al cliente de dudoso cobro y recojo la cuenta de bancos. ¿Vale? Si finalmente es definitivamente incobrable, ¿qué es lo que pasa? No. ¿Qué ocurre? Como es definitivamente incobrable, es una pérdida ¿cómo? Definitiva. ¿Vale? Con lo cual lo doy de baja ¿cómo qué? Como pérdida definitiva. ¿Vale? Pero fijaros. Cuando la pérdida definitiva, ¿lo puedo dar de baja al cliente? Sí. ¿Vale? Y veis que la cuenta ¿cuál es? La 650, que es pérdida ¿cómo? De créditos comerciales incobrables. Si os fijáis, es igual que la cuenta que tenemos aquí al principio, que era una pérdida que no era probable, que no era segura. ¿Veis que no es lo mismo? Con lo cual, cuando no es segura, esta, la 694, ¿vale? Y cuando es segura, la 650, ¿vale? Esto es el método globalizado, ¿de acuerdo? Y la empresa decide si utiliza este o utiliza el método individualizado, como vamos a ver ahora después, ¿vale? Bien, ahora llega 31 de diciembre. A 31 de diciembre, ¿qué es lo que hace la empresa? Vuelve a hacer un deterioro ¿por cuánto? Por un 5% de cuánto de su saldo de clientes. En el segundo año, ¿es cuánto? 250.000. ¿Cuánto espera que se deterioren los clientes? ¿Cómo gasto? El 5% de 250. ¿Recojo el qué? La pérdida. Y recojo el qué? La cuenta compensadora, que va a compensarme el qué? Los saldos de clientes. ¿De acuerdo? Para que se me quede a cero. ¿Pero qué ocurre? Este es el deterioro de este año. Pero tengo el deterioro del año, ¿qué tengo que hacer con el año pasado? Darlo de baja y reconocerlo como un ingreso. ¿Vale? Es decir, a 31 de diciembre, ¿qué hago? Doto el nuevo y doy de baja el anterior. ¿De acuerdo? ¿Bien? Recuerdo, repito. Primer asiento. Por las insolvencias que yo espero de este año para el año que viene. Y la del año pasado, ¿qué ocurre? Como ya se habrán producido, ¿qué hago con ellas? Las revierto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Método individualizado. Este es más fácil de entender. Fijaros. Aquí pierde, o sea, cambiamos de noción. Es decir, en otro era un método global. ¿Vale? ¿Aquí qué ocurre? Aquí va asociado a cada cliente. Es individual. Conozco el cliente que ha sido la insolvencia. Fijaros. Aquí no se hace nada a 31 de diciembre. No se hace nada a 31 de diciembre. ¿Vale? Es decir, se va reconociendo la insolvencia conforme se va produciendo. Es un método completamente diferente. Fijaros. Yo tengo un cliente que me entero, ¿vale? Que es posible que no le cobre. Y su importe son 3.000 euros. ¿Vale? Repito. Cambiamos de idea. Es decir, empezamos desde cero. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago? ¿Esos 3.000 euros es posible que los cobre? No. ¿Pero es seguro que no los voy a cobrar? Tampoco. ¿Con lo cual es una pérdida definitiva? No. Es un deterioro. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que este cliente no es un cliente. Es un cliente de... Pero si os dais cuenta, individualizo el cliente. ¿A que sí? En este caso es ese cliente. Anteriormente era un porcentaje global. Yo no sabía quién iba a ser. Pero aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué es? Ese cliente que me da 3.000 euros de cliente de uso cobro a qué? A clientes. Con lo cual, ya lo tengo como de uso cobro. ¿Pero qué ocurre? Ese cliente de uso cobro que vale 3.000, ¿vale realmente 3.000? ¿Cuánto vale? Cero. Pero si no hago el asiento de deterioro, no lo tengo a cero. ¿Qué tengo que hacer? Ese cliente vale cero porque se ha producido una pérdida de cuánto? De 3.000 euros. Que no es segura, pero es posible. Con lo cual, ¿qué hago? Reconozco el qué. La pérdida, ¿cómo? Posible, pero no segura. ¿Veis que es la 6.94? ¿De acuerdo? ¿Y qué hago? Hago el qué. Un deterioro en el haber. ¿Por qué importe? Por el importe exacto del cliente. ¿Veis que individualizo el cliente? Hago un seguimiento en exclusivo a cada cliente. Cosa que en el otro método no se hacía. Eso ya depende de la empresa, de su objetivo informativo. Pues hace uno o utiliza al otro. Pero esto, ¿qué permite? Un mayor, ¿cómo? Control. ¿Por qué? Porque sé exactamente el cliente cuál es la pérdida de cada cliente. Con lo cual, fijaros. Después de estos dos asientos que he conseguido, el cliente no es un cliente, es un cliente como de... De eso cobro. Con lo cual, mi contabiliza la verdad. Me da más información. Además que he recogido una pérdida. Pero ojo, pérdida, insisto, no segura. Si hubiera sido una pérdida segura, no se hace nada de esto. ¿A que no? ¿Qué hubiéramos hecho directamente? Dar de baja el cliente. Pero no contra la 694, sino contra la 650 como pérdida, ¿cómo? Definitiva. Esta es la reversible. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual, fijaros. Que he conseguido reconocer la pérdida. Porque este cliente ha perdido valor, ¿por cuánto? Por 3.000 euros. Y acordaros que el primer día que dijimos, en principio, es el principio de prudencia. ¿Y qué nos dice? Los ingresos, cuando se produzcan, y los gastos, cuando se conozcan. Prudencia. En la empresa hay que ser prudente. Con lo cual, es posible que haya una pérdida si la tengo que contabilizar. Con lo cual, he reconocido la pérdida y qué ocurre. Y he ajustado el valor de mi cliente. Porque la 490, ¿qué es? Es una cuenta compensadora de los activos. Yo tengo un activo de cliente de DusoCobro, ¿por cuánto? Por 3.000. Pero si la junto con la 490, ¿qué saldo me queda? Cero. ¿De acuerdo? Cliente de DusoCobro, 3.000. Y deterioro, 3.000. ¿Cuánto me queda? Cero. Es decir, ¿qué ocurre cuando un deterioro? Repito, es como si supongo que era un matrimonio, una unión de hechos. ¿Por qué? Porque donde va la una, va la otra. Mientras existe una, existe la otra. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Esto que se haría con cada uno de los clientes. Que aparece otro, lo mismo. Que aparece otro, lo mismo. Que aparece otro, lo mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual que sepáis que cuando estéis en la empresa o veis un balance, hay que tener cuidado porque es uno de los problemas que hay. En la contabilidad, con la nueva reforma, resulta que los activos aparecen netos. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener el qué? En los balances, cuando tenemos el balance de situación, tenemos el saldo de clientes como neto. Es decir, clientes menos deterioros. Con lo cual no sabemos cuál va a ser el importe bruto de los clientes, ni tampoco vamos a saber el qué. ¿Cuál es el qué? Sus deterioros. Para eso me tengo que ir a la memoria, que es donde tengo su información. ¿De acuerdo? Bien. Con lo cual repito, si se produce otro cliente, otro igual. Siempre lo mismo, lo mismo. Bien. Resulta que lo cobro. Con lo cual, si lo cobro, ¿qué es lo que hago? El cliente o eso cobro ya no existe. ¿Vale? A bancos. Cambio un activo por otro. Pero fijaros. El cliente o eso cobro, ¿qué tiene asociado? Un deterioro. ¿Vale? Es decir, si yo cobro a este cliente, ¿qué significa? Que ha recuperado su valor. Si ha recuperado su valor, ¿qué significa? Que ha obtenido un ingreso. ¿Por qué? Porque aquí había considerado que había perdido valor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los deterioros son un gasto, las revisiones son un ingreso. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La cuenta de deterioro, la 490, ¿tiene algún sentido ya? Si el cliente lo he cobrado, esa cuenta, si desaparece uno, desaparece el otro. Con lo cual, la cancelo. ¿Cómo la cancelo? Llevándola al... A ver. ¿Y por qué es un ingreso? Al final, esta operación ha supuesto alguna pérdida para la empresa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si cogemos la 694 de aquí, debe, gasto, y la juntamos con la 794 con su reversión, ¿cuánto me queda? Cero. Fijaros, caso B. ¿Qué ocurre? Que resulta que es totalmente incobrable el cliente. Con lo cual, si es totalmente incobrable, ¿lo puedo dar ya de baja? Sí. ¿Qué hago? De baja el cliente, y cuando la pérdida es definitiva, ¿hay una cuenta específica en contabilidad para eso? La 650. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que yo tiene un cliente de 2 o cobro, ¿y qué pasa con él? Lo he cobrado. Perdón, no lo he cobrado, es como definitivamente incobrable. Reconozco la pérdida como qué, como incobrable, y quedo de baja el cliente, pero estamos en las mismas. A ver, fijaros, en el montante de esta operación, ¿cuántas pérdidas he reconocido? He reconocido 2. La primera, en el segundo asiento, una pérdida como no definitiva, y he reconocido que una definitiva, me sobra una. ¿Cuál me sobra? La primera. Y la primera, ¿cómo se compensa? Con la reversión. ¿Vale? Con lo cual, este 794, esta reversión, con la pérdida del segundo asiento que se me queda, cero. ¿Y qué pérdida me queda únicamente después de todo? ¿La pérdida correspondiente a qué? A la pérdida como incobrable definitiva. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?